Amén, Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes hoy esta tarde y a aquellos que nos están mirando por medio de estas aplicaciones hoy estamos aquí para adorar una vez más al Señor y gracias a todos los que van llegando aquí y los que también se están conectando voy a pedir a todos los que están en su casa, los que están aquí presentes y nos ponemos de pie y vamos a hacer una oración para dar inicio a esta escuela dominical Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesús, te damos gracias a Dios Padre porque estamos Señor delante de ti Padre, nos has ayudado Señor a seguir adelante Señor hoy podemos adorarte Señor, fuera de nuestros templos, oh Dios Padre por tu gracia Señor nos has ayudado Señor Jesús, nos has mantenido salvos, saludables gracias oh Dios Padre por todo lo que nos has dado Señor yo te pido Señor por aquellos que vienen en camino Señor aquellos que nos están conectando apenas también, que seas con ellos oh Dios Padre gracias por tu misericordia Señor y tu amor Señor, gracias por todo lo que nos has dado Señor gracias por este hermoso día Señor, bendícenos oh Dios Padre y ayúdanos oh Dios Padre a poder Señor, entender Señor, a poder enseñar oh Dios Padre y a poder recibir más de ti esta tarde Señor, gracias oh Dios Padre te lo pedimos en tu nombre poderoso Señor Jesús, amén amén, gloria a Dios y bueno si pueden tomar asiento de los que estamos aquí y voy a pedir a si tienen un cuaderno de la Escuela Dominical pueden abrir su cuaderno en la lección número 17, hoy estaremos estudiando esta lección hablando acerca del nacimiento del rey y pues ya sabemos todos quién es ese rey el rey el Señor Jesucristo este personaje que es Jesús del que vamos a estar hablando estaremos tratando el tema acerca desde su nacimiento como fue que el nació como fue de que el fue traído a este mundo un plan que ya se había hecho por Dios ya lo había preparado todo ya tenía todo contemplado como iba a nacer como iba a mandar al Salvador a este mundo el puso las personas, puso los medios para que el Señor Jesucristo llegara a esta tierra y estuviera con nosotros y muchos de nosotros hemos oído acerca la historia del nacimiento de Jesús y algunos de nosotros quizás nada más sabemos acerca de quiénes fueron sus padres cómo Él nació por simplemente el hecho de haber oído la historia de la Navidad pero cuando nos metemos más a fondo e investigamos cómo fue el nacimiento de Jesús quiénes fueron sus padres qué hacían antes de que ellos fueran los papás de Jesús cómo eran ellos cómo era su carácter cómo eran estos dos personajes de los cuales vamos a estar hablando que era José y María dos hombres o una pareja que Dios escogió para que su hijo viniera a este mundo su hijo Jesucristo y es hermoso cuando hablamos acerca de la Navidad o el nacimiento de Jesús como todos nosotros tenemos un día que nos celebran a Jesucristo también hay un día mundial aunque debería ser todos los días celebrar a Jesús pero hay un día mundial que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y como cristianos nosotros debemos no solamente tomar ese día de la Navidad para recordar el nacimiento de Jesucristo sino todos los días todos los días Jesús está naciendo en los corazones de cada uno en la vida de aquel que se está convirtiendo aquel que está cambiando nace Jesucristo nace en su vida y es lo que estaremos hoy hablando acerca de este nacimiento el nacimiento del Rey el nacimiento de este hombre ese día que nació fue un día de celebración en el cielo y en la tierra también y si nos vamos un poquito a la historia de lo que habla la Biblia cómo es cuando Jesucristo nació cómo es que cuando Jesús nació los ángeles se regocijaron ese día fue maravilloso era un día alumbrante era un día donde había una estrella que alumbraba que brillaba más que todas las estrellas una estrella que fue una guía para guiar a unos magos adorar al Señor adorar al Rey esa estrella que iba guiándolos desde muy lejos porque ellos venían desde muy lejos no venían de media hora de retirado una hora dos horas no dice que venían del oriente de un lugar muy lejos un lugar donde no lo tengo muy bien claro exactamente de donde venían pero se dice que venían del lugar retirado lejos del oriente y esa estrella los guió hasta donde estaba Jesús hasta donde Jesús había nacido pero antes de meternos más hablando acerca de estos magos ya que también estaremos hablando de ellos vamos a hablar un poco acerca de los padres de Jesús José y María quienes fueron quien era María María era una mujer se dice virgen una mujer que estaba bien con Dios una mujer que había hallado gracia entre los ojos de Dios una mujer digna de ser la mamá de Jesús y José un carpintero un hombre también que era digno de ser el padre de nuestro Señor Jesucristo se dice que en ese tiempo su posición que él hacía o el trabajo que él hacía de ser carpintero era una posición muy honorable era algo respetable algo se le hacía como hacer como una persona que sabia aunque muchos podrían pensar bueno ser carpintero es algo fácil pero en ese tiempo era algo una posición buena de honra una posición de que sabían hacer cosas como de arte o algo así y pues como les decía María una mujer humilde una mujer digna una mujer buena de un carácter sensible de un carácter que Dios la había escogido para ser la madre de Jesús y voy a pedirles si me acompañan en la primera parte donde dice el nacimiento del rey y ya estamos hablando de estos padres padres ejemplares padres ejemplares que pues se dice que eran hombres que eran dignos de ser los padres de nuestro señor jesucristo si si Dios hubiera querido hubiera escogido a alguien más pero Dios escogió a ellos porque miró lo que había en sus corazones de ellos porque le servían a él imagínense que hubiera escogido a alguno de nosotros para ser los padres terrenales de nuestro señor jesucristo hubiera sido algo tan maravilloso tan digno de respetar pues estos hombres esta pareja fueron ellos quienes fueron escogidos aunque sabemos que como fue todo el suceso del nacimiento de jesucristo de como maría se embarazó como maría estaba embarazada o llegó a estar embarazada fue una obra del espíritu santo algo que era inesperado algo que por el momento José se sintió como diciendo no pues que paso aquí pero como dice la historia o como miramos en Mateo donde habla acerca de la historia del nacimiento de jesús como dios obro en maría y como dios pudo hablarle también a jose por medio de un sueño le dijo como era que que había pasado como es que maría iba a tener a jesús como es que era la escogida para ser la mamá de jesucristo y el entendió y el estuvo de acuerdo en todo eso en todo ese plan que dios había preparado ese plan que que se llevó a cabo y es donde ahí nuestro señor jesucristo nació por medio que maría quien fue escogida quien fue la persona perfecta para que fuera la mamá de jesucristo es es interesante mirar todo este proceso como dios lleva a cabo su plan como es que todo esto se fue acomodando y llegó a llevar el plan de dios que naciera jesucristo puso a la pareja perfecta hizo lo que el espíritu santo tenía que hacer en maría nació jesucristo y de ahí sucedieron más cosas podemos empezar a mirar como jesucristo siendo un bebé empezó a tener un rival desde el principio y miramos a herodes como al haber escuchado que había nacido en belén el rey de los judíos él se sintió como diciendo híjole que va a pasar como envidia celos y que es lo que hizo pues empezó a dar un mandato de quitarle la vida a los niños menos de dos años y miramos todo ese proceso pero que maravilloso es dios cuando obra en cada uno de nosotros en cada uno de las personas y obró tanto en la vida de esta pareja esta pareja que para muchos de nosotros debe ser ejemplar y en el mundo católico miramos como los católicos toman a maría como una virgen como una persona especial una persona que está digamos como intercesora entre dios y ella pero ese es otro tema que podríamos hablar en otro tiempo pero maría simplemente fue una mujer escogida por dios maría fue la mujer que dios escogió para que tuviera a nuestro señor jesucristo para que de ahí naciera jesucristo y es todo lo que podemos saber más acerca de maría hay otra información que habla la biblia acerca de maría pero no hay mucha información donde podemos decir maría hizo esto hizo este milagro hizo esto no 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 maría simplemente fue el vaso escogido igual que jose también jose una de las personas que también fue parte de ese plan pero nada más es lo que nosotros podemos entender y saber acerca de esta pareja de estos padres ejemplares y solamente que fueron el vaso que fueron la parte donde juntaron todo este plan se hizo todo este plan para que se cumpliera lo que dios había querido que sucediera en el nacimiento de jesucristo y más adelante en la segunda parte ahí empezamos a mirar acerca de la búsqueda del rey la búsqueda de nuestro señor jesucristo hablando de los magos hablando de esos hombres sabios y en el mundo secular lo conocemos muchos los conocen como los tres reyes magos será cierto que fueron tres reyes magos será cierto que eran reyes será cierto que venían cada uno montado en camellos o como se dice muchos conocemos que venía uno en un caballo en un camello en un elefante y en un no me acuerdo pero un caballo parece algo era camello elefante y caballo algo así y que cada uno venía de tal lado que uno venía de África otro venía de acá pero será cierto eso o será que simplemente el mundo ha ido haciendo toda esa vamos a decir toda esa filosofía toda esa información que ha ido creando y sabemos como está el mundo que tenemos una idea y así la llevamos y la vamos regando por todo el mundo y se nos queda así como pensando que en realidad así fueron estos personajes pero la biblia también no habla tanto acerca de estos personajes esta son simplemente la información de ellos en Mateo en el libro de Mateo en esa parte del nacimiento de nuestro señor Jesucristo simplemente es lo que sabemos acerca de esos hombres donde la biblia habla simplemente de unos magos unos magos que venían del oriente así que si tenemos la idea de que uno venía de África o que uno venía de acá de Europa pues déjenme saberles que por ahí no andamos venían del oriente es otro lado así que descartamos esa idea de que uno venía de África y de Europa pero en realidad eran tres reyes magos eran reyes gobernaban un país eran reyes en algún lugar y eran eran tres y por qué nos vamos con la idea de que si eran tres reyes magos será por los tres regalos que se les se le dio a Jesús habla de unos magos quizás hubieran sido dos quizás hubieran sido cuatro quizás hubieran sido cinco pero no se sabe exactamente no tenemos la información exacta en Mateo 2 1 2 ahí podemos mirar no tenemos más información acerca de ellos pero total habla de unos magos unos magos se les conocía a los magos en ese tiempo a las personas sabias a las personas que se dedicaban como eran como astrólogos vamos a decir y simplemente esos hombres sintieron o tuvieron la sensación de que había nacido un un rey que había nacido Dios mismo les hizo sentir que había nacido un rey que había habido un cambio en ese día y ellos como eran astrólogos sabían poder diferenciar lo que sucedía y pudieron mirar esa estrella grande que estaba en el cielo esa estrella que alumbraba más que las demás esa estrella que los guió hasta donde estaba nuestro señor jesucristo esa estrella que nunca se apartó de ellos en todo el camino y pudieron llegar hasta donde estaba el señor jesucristo la historia en el libro de mateo nos habla que ellos llegaron a jerusalén y llegaron a donde estaba herodes y fueron y le preguntaron donde está el rey que ha nacido donde está y herodes estaba sorprendido y dijo pues de que están hablando cual rey y empezó a traer a sus dicen por ahí a sus los sabios o los que sabían tanto de la historia de la biblia y todo eso de la historia más que nada y les dijo hey donde van a ser el salvador o el mesías donde van a ser y le empezaron a hablar acerca de la cita que se encuentra la perdí pero en mi mente la perdí pero la tengo apuntada aquí pero le empezaron a hablar de esa cita que aparece en Miqueas donde les dice donde iban a ser el salvador del mundo y le dicen que era ahí donde ellos estaban y él entonces por celos por envidia y por y los tupos también él les dijo vayan vayan a mirar a ver donde está el rey de los judíos o ese que nació y luego vienen y me informan para ir yo también adorarlo y esos magos se fueron se fueron hacia donde estaba Jesús guiados por la estrella la estrella grande que estaba alumbrando más que las demás se fueron llegaron hacia donde estaba Jesús y cuando llegaron le adoraron cuando llegaron le ofrecieron esos regalos el oro el incienso y la mirra llegaron y le ofrecieron esos regalos que ellos llevaban especialmente para nuestro Señor Jesucristo que regalo tú tienes hoy esta tarde para nuestro rey que regalo tú les das todos los días a nuestro rey que regalo tú le das el día que muchos de nosotros celebramos el nacimiento de él cuál es el regalo que nosotros debemos de llevarle a nuestro Señor Jesucristo y así como estos hombres llegaron ante el rey ante el salvador del mundo ante el todopoderoso y se arrodillaron y le ofrecieron esos regalos así nosotros hermanos debemos también ser con nuestro Señor Jesucristo ofrecerle todo nuestro corazón ofrecerle toda nuestra vida arrodillarnos y postrarnos ante él porque él es el rey porque él es el salvador porque él es nuestro buen pastor después de entonces de que estos hombres pudieron llegar y adorarle y mirarlo mirar el nacimiento mirar que él estaba ahí mirar el salvador y reconocerlo como rey ellos entonces se fueron pero por el Espíritu Santo les dio a que no se fueran hacia donde estaba Herodes sino que fueran por otro lado porque Herodes tenía su plan él quería destruir a Jesucristo y como les decía desde el principio nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento él ya tenía enemigos desde antes de su nacimiento ya había tenido enemigos y miramos en la tierra cuando él llega a la tierra su primer enemigo era Herodes él quería destruir y mandó a matar a muchos niños de dos años para abajo eso fue lo que él andaba queriendo que nadie tomara su puesto que nadie fuera a tomar el puesto que él tenía o que iba a tener su descendencia él quería simplemente ser el gobernador y ser la autoridad y no pero el Señor Jesucristo es nuestro rey aunque muchos de nosotros muchos en aquel tiempo no lo reconocieron y muchos en este tiempo también no lo reconocen como rey pero él es el rey hermanos no hay otro rey no hay otra persona en que podamos nosotros como cristianos como hijos de Dios arrodillarnos solamente ante él porque él es nuestro salvador porque él es nuestro protector él es el único a quien podemos darle la honra y la gloria todo aquel que ha convertido a Cristo nosotros que somos nuevas criaturas a él es el que tenemos que arrodillarnos a él es el que tenemos que adorar porque él es nuestro motivo hermanos todos los que estamos aquí reunidos él es nuestro motivo de poder venir y adorar al Señor no hay otro motivo no venimos a adorar al pastor no venimos a adorar a la hermana al hermano no venimos a mirarnos o a simplemente por estar un rato de distracción no 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 hemos venido aquí porque tenemos un deseo en nuestro corazón porque tenemos el deseo de seguir buscando aunque no estemos dentro de nuestros templos aunque estemos aquí afuera al aire libre aunque estemos en nuestras casas los que están ahí mirándonos debemos de seguir buscando a nuestro Señor Jesucristo en todo momento debemos de buscar a nuestro Señor Jesucristo individualmente grupalmente y en todo momento debemos de adorarle y servirle ya hablamos acerca de la adoración al Rey voy en la tercera parte ya hablamos de esa adoración y de lo que sigo estoy siguiendo hablando nuestro Señor es digno de ser adorado nuestro Señor es digno de ser alabado Él es bueno y misericordioso hermanos creo que Él siempre nos haya ayudado y nos sigue ayudando y nos ayudará estamos en tiempos difíciles y Dios no nos ha desamparado Dios ha sido el mismo de ayer de hoy de siempre Él no ha cambiado hermanos y Él es digno de ser adorado es por eso que así como miramos que estos hombres los magos llegaron y adoraron y eran hombres paganos eran hombres que quizás no no servían a Dios porque habla que eran paganos en mi investigación quizás pero el mismo Espíritu Santo los hizo sentir los guió y fueron adorar a ese Rey reconocieron que era el Rey reconocieron que era mismo Dios pero era el Espíritu Santo el que los guió y así a nosotros nos ha guiado el Espíritu Santo a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Rey a darle toda la honra y toda la gloria a llevarle nuestros mejores presentes así como estos hombres que les llevaron oro que les llevaron mirra que les llevaron incencio todos esos presentes que en ese tiempo eran presentes valiosos eran regalos valiosos el oro era muy valioso la mirra era algo valioso dice que era como el incencio parece que era un perfume pero era muy valioso hermanos todos estos presentes que más nosotros le podemos dar quizás no podemos darle oro quizás no podemos darle lo que en ese tiempo dara valioso o quizás no podemos darle una casa quizás no podemos darle un carro a Dios pero si podemos darle nuestra vida nuestro corazón servirle con toda nuestra vida eso es lo que Dios quiere de nosotros no quiere nuestras riquezas no quiere que le traigamos unas cosas a él no 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 él quiere tu corazón él quiere que tú le sirvas él quiere que tú vengas y le adores con todo tu corazón y con toda tu vida que dejes de servir a otros que dejes de estar buscando al otro lado y que busques aquí donde él está que busques a él que sigas a él solamente a él y que le adores porque él es el rey hermanos porque él es digno de toda alabanza y adoración y tarde o temprano mucha gente que no lo reconoce como rey lo va a reconocer como rey lo va a adorar le va a servir y quizás muchos no van a llegar a hacer eso no van a llegar a adorarle van a siempre a rechazarlo pero la misericordia de Dios es grande y va a alcanzar algunos que aún lo siguen rechazando cuando hemos compartido el evangelio muchas personas no quieren saber de Cristo no lo quieren reconocer como rey lo reconocen como un hombre que nada más vino y total y estuvo en la tierra y ya muchos lo conocen nada más lo reconocen como un profeta muchos lo reconocen simplemente como que sucedió en la historia y hasta ahí quedó ya hoy estamos en otro siglo donde Jesús no tiene nada que ver pero no Jesús llegó para quedarse Jesús llegó para estar con nosotros y aunque él se haya ido pero va a regresar la Biblia dice que va a regresar y va a regresar por nosotros pero también nos dejó a su Consolador nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia nos dejó a ese Consolador que nos ayuda a seguir adelante que nos inspira a seguir en este caminar y es por eso hermanos que yo les invito a cada uno a que sigamos adorando al Señor a que no dejemos de buscarle a que no dejemos de seguirle adorando en nuestras casas a que no dejemos de seguirle reconociendo como el Rey que tomemos este ejemplo de estos magos que llegaron y le adoraron se postraron ante él le dejaron lo más valioso que traían le dieron lo más valioso que traían que era el oro que era la mirra que era el incierto todo eso regalos valiosos así yo te invito a que tú le adores a que tú te humilles a que tú vengas dispuesto día con día a buscarle y adorarle y muchos quizás seguimos buscando donde está ese Rey ya no busques tanto ya no busques tanto porque Dios está ahí en un lado de contigo aquellos que nos están mirando si seguimos aún buscando acerca de ese Rey acerca de Jesús donde está Jesús cuando te ocupo donde estás Él está a un lado de contigo simplemente háblale y Él te ayudará así que hermanos sigámosle buscando a este Dios sigámosle buscando a nuestro Salvador y sigámosle adorando y es lo que hoy tengo para ustedes Dios les bendiga y dejo el tiempo que corresponda amén que Dios les bendiga a cada uno de ustedes verdad que ha hecho lo posible para poder estar aquí y sabemos que Dios recompensa verdad nuestro esfuerzo y nuestras decisiones que tomamos podríamos haber decidido no estar aquí verdad pero es un reto para todos y Dios este el que ve el corazón verdad ve la intención también y ve los deseos del corazón así que Él es el que el que ministra y el que bendice verdad vamos a comenzar este servicio y Dios bendiga a todos los que están también ahí verdad en la pantalla viéndonos vamos a comenzar este servicio verdad de cuidado pastoral yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 8 versículo 31 amén vamos a estar leyendo esta escritura el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 hasta el 39 y le voy a estar dando lectura verdad así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimón ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no como no nos dará también con Él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén dice la palabra de Dios y Dios bendiga su palabra que pueda hacer ese fruto en nuestro corazón esa palabra de Dios que podamos guardarla no solamente guardarla entenderla y también ponerla por práctica en nuestra vida y ser obedientes a la palabra vamos a hacer una oración después de esta oración vamos a cantar estas alabanzas y después vamos a escuchar la palabra de Dios Amén así que vamos a hacer una oración para que Dios siga ministrando este tiempo y Dios bendiga a nuestros hermanos que van a participar Amén así que todos juntos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Padre una vez más por este momento que usted nos permite estar aquí le pedimos en el nombre de Jesús Padre que tu Espíritu Santo siga ministrando cada corazón aquellos Padres Santos Señor que están reunidos a través de estos medios Padre que también pueden ser ministrados pedimos Padre Eterno Señor que usted nos ayude Padre Eterno a darte Padre el corazón a darte la gloria a darte la honra y la alabanza en este tiempo ayúdanos Señor pedimos una bendición especial para tus siervos que van a ministrar Padre en estos cantos Señor a tu siervo Padre que va a traer la palabra que usted lo use para tu gloria y tu honra Padre pedimos Señor misericordia por nosotros por todo el mundo Señor misericordia que todas las almas puedan conocerte y pedimos Padre que toda la alabanza y la adoración sea para usted gracias te damos en el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente Amén y así que vamos a seguirnos gozando y que Dios bendiga a nuestro hermano Dios les bendiga a cada uno de ustedes vamos a cantar estas alabanzas la mayoría de estos cantos la mayoría se lo sabe pero si no concéntrense en Dios y alabe a Dios y vamos a decirle a él que sea agradable nuestra alabanza o lo que hagamos en este momento puede decir eso a Dios Señor te pido que sea agradable nuestra alabanza Amén y vamos a dar tres glores a Dios y ojalá que también los que nos están viendo puedan dar estas glorias a Dios Amén sería bonito aquí nosotros ahorita somos como unos 23, 24 aquí presentes pero te imaginas que si todos los que están viéndonos dieran gloria a Dios que bonito sería que los que nos están viendo los que están en Zoom los que están en Facebook con nosotros dieran gloria a Dios sería bonito así es que vamos a dar los que nos están viendo y nosotros tres glores a Dios y con eso vamos a empezar este tiempo Amén dispóngase estos son para Dios ponga en su mente concéntrese que son para Dios no lo haga nada más por rutina porque yo le digo sino concéntrese que es para Él para nuestro Dios sala de tres una, dos, tres gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el caudal que limpia que limpia todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre Jesús es el caudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre Jesús es el caudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre que me puede dar perdón que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre que limpia todo mal no hay otro manantial no hay otro manantial no hay otro manantial que 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 no hay otro manantial El segundo lugar de vosotros Encontra a su temes salvador Quebrado el Señor El Señor más verá El Señor más en el derecho El pecado, el pecado, el pecado, el pecado. El pecado, el pecado, el pecado. El pecado, el pecado, el pecado. 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 Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y te ama Por tu amor ¡Gloria a Dios! ¡Siento el amor de Dios! Dios nos ama Dios les bendiga Y dejo nuestro tiempo el hermano Marino Él con nosotros y Dios les bendiga ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga a todos hermanos En esta tarde Nos gozamos de estar aquí En este servicio Por aquí Esta adrecita ¿Qué está haciendo ahí? Hermanos vamos a orar Para ponernos en las manos del Señor Y que Él sea el que Nos hable en esta hora Que Él sea el que nos dirija Y que nos dé entendimiento también de su palabra Para poder entender lo que Él quiere hablarnos Así vamos a orar juntos Todos juntos hermanos Amado Dios y buen Padre Estamos aquí delante de tu presencia Señor Porque tú nos has traído Dios Porque tú conoces todas las cosas Señor Y no hay nada oculto delante de ti Hoy nos acercamos a ti Padre Para ponernos en tus manos Para rogar de tu presencia De tu guianza De tu sabiduría Señor A cada uno de nosotros Perdona nuestras faltas Nuestros pecados Señor Purifícanos Límpianos Con hisopo Señor amado Y que en esta hora Señor del cielo Podamos Padre mío Compartir este pequeño mensaje Que tú nos das Para cada uno de nosotros Abre nuestros ojos Abre nuestros oídos Señor Y a pesar De las circunstancias Padre Podamos Seguir teniendo los ojos fijos en ti Señor Esperando en ti Padre Dios del cielo Bendice a aquellos que no están aquí Padre Por alguna razón En los hogares En las casas En los hospitales Señor En ti está la esperanza Padre Nos ponemos en tus manos Y te damos gracias En esta hora Señor bendito Y en el nombre de Jesús Te lo pedimos oh Dios Amén y Amén Bendito seas para siempre Señor Tome su asiento hermano Y vamos a abrir la palabra del Señor Ahí en segunda de Reyes Capítulo Diecinueve hermano Vamos a tratar de ser breves En este En este pasaje En esta Escritura bíblica Vamos a aprender algo De sequías Por algo El Señor permite Las cosas que pasen Que sucedan Que vengan a nuestra vida Y estaba yo Hace unos días Empecé a leer Esta historia De De Se de De sequías Y me llamó la atención Porque Es un poquito largo Verdad Toda la historia De él Pero hoy nomás Vamos a ver Un capítulo Porque pues Está larga la historia Pero ahí Donde Esta segunda de Reyes Es capítulo diecinueve Verso uno Vamos a A leer ahí En ese capítulo Y vamos a ir siguiéndolo Pero poco a poco Vamos a ir avanzando hermano Tal vez vamos a ir brincando Algunos Versículos Para Para no hacerlo Tan largo Porque queremos ver Algunos puntos Muy importantes En la vida De este hombre Y póngase de pie hermano Vamos a leer El primer versículo Y luego toma su asiento Dice así La palabra del Señor En el nombre de Jesús Cuando yo Cuando el rey Ezequías Lo oyó Rasgó sus vestidos Y se cubrió de silicio Y entró en la casa De Jehová Tome su asiento hermano Y vamos a leer Pero ya sentados Sigue el verso dos Y dice Y envió a Eliakim Mayordomo A Semna Escriba Y a los ancianos Sacerdotes Cubiertos de silicio Al profeta Isaías Hijos de Amós Para que le dijesen Así ha dicho Ezequías Este día Es día De angustia De reprensión Y de blasfemia Porque los hijos Están a punto De nacer Y la que da a luz No tiene fuerzas Quizás Oirá Jehová Tu Dios Todas las palabras Del Rapsacés A quien el rey De los asirios Su señor Ha enviado Para blasfemar Al Dios viviente Y para vituperar Con palabras Las cuales Jehová Tu Dios Ha oído Por tanto Eleva oración Por el remanente Que aún queda Vinieron pues Los siervos Del rey Ezequías A Isaías E Isaías Le respondió Así Así diréis A vuestro señor Así ha dicho Jehová No temas Por las palabras Que has oído Con las cuales Me han blasfemado Los siervos Del rey De Asiria He aquí Yo pondré Perdón Es que me Me equivoqué He aquí Yo pondré Yo en él Un espíritu Y oirá Rumor Y volverá A su tierra Y haré Que en su tierra Caiga A espada Hermano Tal vez Tal vez Ya hayan leído Ustedes Esta historia Tal vez No Pero vamos A ver Un poquito Aquí Del rey Ezequías Ezequías Fue un rey Que hizo Lo bueno Delante De los ojos Del señor Claro Que tuvo Sus equivocaciones Claro Que tuvo Sus errores Pero lo que Me llama La atención De este hombre Es la actitud Que tomó Después Después de que había hecho Unos Digo yo Un grave error Porque este rey El rey De los De que está Aquí Este Senaquerib Rey de Asiria Los había amenazado De hecho Un capítulo Anterior El rey Había mandado Hablarle A Ezequías Y a A pedirle Como tributo Que él Le pagara Tributo A este rey Y dice Ahí El capítulo Anterior Que le dio Oro Y le dio Muchas cosas A este Rey de Asiria Y me llama La atención Porque dice Que Él quitó Hasta El oro Que estaba En la casa De Jehová Para dárselo A este rey Pagano Yo no sé Cuál sería La circunstancia O el temor Que había No lo sé Hermano Y a veces Eso nos pasa A nosotros Que muchas veces Le entregamos Lo que Dios Nos ha dado Al enemigo Por temor Por angustia Por aflicción No lo sé Pero este rey Había Como entendido La lección De la cual Estaba pasando Este rey Senaquerib Ya había Tomado Otras ciudades De ahí Del Pueblo Ahí cerca Pues Y le manda El aviso Y en ese aviso Empieza A blasfemar Al señor A decirle Que Que no le creyeran A Ezequías Lo que Él les iba a decir Porque La mayoría De los otros pueblos Que este rey Había conquistado También tenían Sus dioses Y también Creían en ellos Y Este rey Empieza A intimidarlos Con esas palabras Entonces Pues el rey Se preocupa Porque Ve Lo que le ha Pasado A los otros Pueblos Que estaban Ahí alrededor Y yo pienso Que como Cualquiera De nosotros Le dio Temor Porque a pesar De conocer A Dios A pesar De servir A Dios Tenía Flaquezas Hermano Al principio De su reinado Cuando empieza A describir La escritura Al reinado De Ezequías Nos dice Que era Un hombre Temeroso A Dios Que hacía Lo que Dios Le ordenaba Lo que Dios Mandaba Y dice Que este hombre Cuando él Empezó a reinar El pueblo Estaba perdido Estaba Lleno de idolatría Se había vuelto A los baales Se había vuelto A la acera Y habían puesto Los altares En lo alto Y quemaban Incienso A los ídolos Entonces Cuando llega Este rey Y toma Posesión Empieza A quitar Toda esa Idolatría De hecho Dice La palabra Que Aún La vara De bronce Donde estaba La serpiente De bronce Que Moisés Había hecho En el desierto A ver si se recuerdan Cuando las serpientes Mordían A la gente Y moría Y se hizo Esta Vara Con la serpiente Para Que les Diera la sanidad A estas personas Entonces Ya tenían Esa vara Como Idolatría Ya confiaban Más en esa vara Con la serpiente Que en Dios Y este Sedequías Pues empieza A quitar Todo eso Toda esa Idolatría Toda esa Paganería Que estorbaba El pueblo De Dios Por eso Me llama la atención Aquí Ya en este Capítulo Lo que Él hace La decisión Que él toma Hermanos Muchas veces Leemos la palabra Y la vemos En los escritos Como que Todo fue muy fácil Lo leemos Y lo vamos Siguiendo Y tal vez Tomamos algunas notas O Nos imaginamos Que pudo suceder O como pudo ser Pero la realidad Es otra Si vemos Ahorita Nada más En la situación En la que estamos pasando Nos damos cuenta Que no es fácil Tal vez Para uno La vean Más fácil Más sencilla Y como que no está pasando Tanto Y como que no es tan grave Pero hay Para otros Que si es Demasiado grave Que si Está sucediendo Que por la gracia De Dios No te ha tocado a ti Ni me ha tocado a mi Pero hay gente Que está viviendo Con esta pandemia Con este mal Que está Porque no lo sé No lo sé Y no puedo decir Que les falta fe No puedo decir Que estén mal con Dios No lo puedo decir Porque yo no lo sé Pero lo que sí sé Es que Dios Está con ellos A pesar de toda Esta circunstancia Y Dios Está con nosotros A pesar de Estas circunstancias Hace dos semanas No menos De dos semanas Tiene una semana Falleció Un amigo mío De este mal Ya grande Un poco más grande Que yo Con enfermedades Y se complicó Su situación Y perdió la vida Y se contaminó Su esposa Se contagiaron Sus hijos Se contagiaron Sus hermanos Y siguen Todavía Batallando En ese mal Son creyentes Temen a Dios Pero ¿Por qué les sucedió? No lo sé hermano No lo sé Este hombre Cayó al hospital Y no duró Ni ocho días En el hospital Hermano Yo creo que fueron Como cinco O seis días Y falleció Perdió la vida Perdió la batalla Y da tristeza Saber estas noticias Porque Como amigos Como hermanos Nos duele Que alguien pase Por una situación Difícil Pero el único Que tiene cuidado De nosotros Es el Señor Yo lo más Que puedo hacer Es orar por ti Y tú lo más Que puedes hacer Es orar por mí Y si este mal Llega a tu vida A tu familia Nadie más Puede estar contigo Más que el Señor Aíslan a todos No dejan que lo vea nadie Están solamente Los doctores Y él Es difícil Es difícil Hermano Son duras Esas pruebas Esas luchas Y a veces Ni así Agradecemos A Dios De que no nos Ha tocado A nosotros A veces A veces Se nos Olvida Lo que Dios Ha hecho Lo que Dios Está haciendo Este rey Hermano Tomó la mejor Decisión No tomó Él Su propia Decisión Si tú Te fijas Mandó a sus Siervos Al profeta Isaías Para explicarle Lo que estaba Sucediendo Rasgó Sus vestiduras Dice Se humilló Se puso Que es silicio Se cubrió De silicio Silicio Dicen que es Una especie Como de ceniza Polvo No lo sé Que exactamente Es Pero se humilló Porque vio La tempestad Vio la necesidad Que venía Él sabía Que no podía Vencer A ese rey Había vencido A muchos pueblos A todos Los había conquistado Y para él Otro pueblo No iba a ser Gran Gran problema Pero vemos Aquí Que este Rey Se humilla Delante de Dios Y empieza A buscar La dirección De Dios Él pudo pensar Pues bueno También tenemos Ejército Nosotros Pues vamos a Armarnos Y vamos a salir A la batalla Que eso Hubiera sido Lo más lógico Y lo más Sensato ¿Verdad? Pero no fue así Hermano Dice la palabra Que él Se metió A buscar A Dios Y mandó A estos siervos Hablar con el profeta Para que le ayudara A orar Y buscar La dirección De Dios Y ya leímos Lo que le había Dicho Que iba a mandar Un espíritu De confusión Que iba a oír Rumores Y se iba a regresar A su tierra Y en su tierra Iba a perecer Y mira lo que dice Ahí El verso 14 Y tomó Ezequías Las cartas De mano De los embajadores Y después Que las hubo leído Subió a la casa De Jehová Y las extendió Ezequías Delante de Jehová Y oró Ezequías Delante de Jehová Fíjese Tres veces Hermano Subió a la casa De Jehová Las extendió Delante de Jehová Y oró Delante de Jehová Diciendo Jehová Dios de Israel Que moras Entre los querubines Solo tú eres Dios De todos los reinos De la tierra Tú hiciste El cielo Y la tierra Inclina Oh Jehová Tu oído Y oye Abre Oh Jehová Tus ojos Y mira Y oye Las palabras De Sennacherib Que ha enviado A blasfemar Al Dios viviente Fíjese Que oración De este hombre Que es lo que Está haciendo Como lo está haciendo Quien de nosotros En alguna circunstancia Pudiéramos hacer Como hizo este hombre Muchas veces Ni queremos orar Por la situación Queremos que otros Oren Hermano Ore por esto Hermano Ore por el otro Pero a veces Uno no quiere Humillarse a Dios No quiere Buscar La dirección De Dios Será Será que Porque no estamos En una situación Así Será que Porque Todavía Estamos bien Todavía Caminamos Todavía Vemos Todavía Trabajamos Algunos Por eso Como que No pasa Tanto Como dice Allá afuera El hermano De esta Persona Que les digo Que falleció Él fue el primero Que se enfermó Se infectó Y estuvo aquí En el carriage Como tres semanas Y me decía Él En su plática Que tuvo Me dice Sabes que Yo pensé Que me iba a morir Dice Me sentí Tan mal Y lo que más Me deprimía Dice Es que estaba Solo Solo Nadie podía Visitarme Nadie podía Estar conmigo Para Ayudarme Para animarme Para apoyarme Dice Y empecé Yo Dice Me dijo Ahora si Tenía tiempo De orar Porque No podía Irme a ningún Lado No podía Hacer nada Ahora No podía Leer Porque pues Estaba Todo Entubado Y Pero Me puse A recordar Partes De mi Vida Dice Y me doy Cuenta Que en realidad Cuando estás En esa Situación Hermano Dice Es cuando En verdad Te das cuenta Si eres El cristiano Que dice Ser O no Le digo Y por qué Dices eso Porque ahí Se ve Si tu fe De veras Es tan firme Como dice Ser Cuando Estamos bien Pues gloria a Dios Y aleluya Y todo va bien Dice Pero cuando Pero cuando Estás ahí Tú solo A un paso De la muerte Te das cuenta Que muchas cosas De tu corazón No están bien Dice Dice yo creo Yo creo que Dios Lo permitió Para Analizarme Yo En esta situación Porque yo sabía Que si moría No había hecho Muchas cosas Que tenía que hacer Para el Señor Digo Y es cierto Porque solamente Cuando estás tú En medio De esa situación O en medio De la angustia Es cuando Verdaderamente Te das cuenta Quien eres Donde estás parado Para donde vas Este Rey Estaba pasando Por algo parecido O peor Tantito Porque no solamente Iba a perecer Él Perecerían Toda la gente Todo el pueblo Pero acabamos De leer Lo que hizo Buscó La dirección De Dios Llevó Las cartas Y se las Enseñó Al Señor Y pareciera Como que el Señor No sabía Verdad Lo que estaba pasando Él lo sabe Todo hermano Él lo sabe Él lo conoce Todo Sabe por qué Estamos aquí Ahora Pero no está De por más Que uno le diga Que uno le recuerde No se le olvida Como dice ahí Abre tus ojos Jehová Abre tu oído Y oye Abre Jehová Tus ojos Y mira Oye Las palabras De Sennacherib Que ha enviado A blasfemar Al Dios viviente Verso 16 Es verdad Oh Jehová Que los reyes De Asiria Han destruido Las naciones Y sus tierras Y que echaron Al fuego A sus dioses Por cuanto Ellos no eran Dioses Sino obra De manos De hombres Madera O piedra Y por eso Y por eso Los destruyeron Ahora pues Oh Jehová Dios nuestro Sálvanos Te ruego De Te ruego De su mano Para que sepan Todos los reinos De la tierra Que solo tú Jehová Eres Dios Entonces Isaías Hijo de Amoz Envió a decir A Ezequías Así ha dicho Jehová Dios de Israel Lo que me pediste Es Acerca de Senaquerib Rey de Asiria He oído Fíjate aquí hermano A veces parecería Como que Tanta palabrería En las oraciones Y a veces queremos No sé Ser muy elocuentes Usar palabras Muy Adecuadas Para Acercarnos a Dios Como para que nos escuche Mejor O para que Esté más claro Lo que decimos El Señor Oye todo Y oyó El clamor De este Rey Y luego Envió El mensaje A decirle Que ha Escuchado Lo que le pidió Acerca del Rey Dios Contesta Hermano Dios Contesta No nos dice Aquí Cuanto tiempo Pasó Vemos Que fue pronto Porque estamos Leyendo Seguida Pero la realidad Es que no sabemos Cuanto duró Si duró Una hora Si duró Tres horas Si duró O días No lo sabemos Pero lo que si sabemos Es que vino La respuesta Lo que él estaba pidiendo Vino la respuesta No le dijo Al Señor Que iba a esperar O que pasara esto Y luego el otro Que Nada de eso Hermano ¿Por qué vino Rápido La respuesta O por qué Llegó pronto Su respuesta Digo pronto Porque No duró Mucho tiempo Meses O no lo sé O no lo sé Pero digo Llegó la respuesta ¿Por qué llegó la respuesta? Porque fue claro Fue conciso Se humilló Buscó Esperó A Dios Y Dios Y Dios Vio Lo que él Traía De su corazón Lo que él Hablaba De su corazón No solamente Vio las cartas O vio los labios Que decía Vio lo que traía Dentro de su corazón Él sabía Que Dios Podía librarlos ¿Por qué? Porque ya los había Librado de muchas otras Porque la historia Ya había visto Cómo había pasado En Egipto Y todo el trayecto Que tenían Y que estaban ahí Ahora Él se da cuenta Y recibe Lo que buscó Y vamos a brincarnos Tantito hermano No sé cuánto tiempo Tengo Pero Voy a tratar De acortarlo Pásese Al verso ¿Dónde está? Espérenme Tantito Vamos al verso 28 De ahí nos vamos A ir para abajo Ya no está muy largo Dice así Por cuanto te has Airado contra mí Por cuanto tu Arrogancia Ha subido A mis oídos Yo pondré Mi garfio En tu nariz Y mi freno En tus labios Y te haré Volver por el camino Por donde viniste Ahí está hablando De Senaquerib Lo que le va a pasar Dice Y esto te daré Por señal O Ezequías Este año Comeréis Lo que nacerá De suyo Y el segundo año De lo que nacerá De suyo Y el tercer año Sembraréis Y cegaréis Y plantaréis Viñas Y comeréis El fruto De ellas Y lo que hubiera Escapado Lo que hubiera Quedado De la casa De Judá Volverá A echar raíces Abajo Y llevará Fruto Arriba Porque saldrá De Jerusalén Remanente Y del monte De Sion Los que se salven El celo De Jehová De los ejércitos Hará esto Verso 32 Por tanto Así dice Jehová Acerca del rey De Asiria No entrará En esta ciudad Ni echará Saeta En ella Ni vendrá Delante de ella Con escudo Ni levantará Contra ella Baluarte Por el mismo Camino Que vino Volverá Y no entrará En esta ciudad Dice Jehová Porque yo Ampararé Esta ciudad Para salvarla Por amor A mí mismo Y por amor A David Mi siervo Y aconteció Que aquella misma noche Salió el ángel De Jehová Y mató En el campamento De los asirios A 185 mil Y cuando se levantaron Por la mañana Era aquí Que todo era Cuerpos muertos Entonces En aquerí Rey de Asiria Se fue Y volvió A Nínime Donde se quedó Y aconteció Que mientras Él adoraba En el templo De Nisroch Su dios Adramelech Y Y Sarecer Sus hijos Lo hirieron A espada Y huyeron A tierra De Arad Y reinó En su lugar El Sarjadón Su hijo Ahí está La sentencia De este rey Ahí está Su final Porque se Enalteció Se ensoberreció Porque aunque No temía Dios Este rey Sabía Que había Un dios Este adoraba Otro ídolo Y se burlaba De Dios Del rey De los cielos De aquel Que había hecho Los cielos Y la tierra Y tuvo Su merecido Nadie Se escapa Del juicio De Dios Hermano Y menos Los que Blasfeman Los que se burlan De él Sin conocerlo Sin saberlo En el capítulo Dieciocho Está Hay una parte Ahí donde Empieza a blasfemar Y a burlarse Que ningún Que ningún Dios Los ha librado Y como Lo acabamos De leer Hace ratito Lo que decía Ezequías En su oración Si Derrotó A los otros Pueblos Porque ellos Creían en Ídolos Hechos de Piedra De madera O de bronce O de otras cosas Pero Esos no eran Dioses Esos eran Han ido Los hechos Por los hombres Pero Jehová De los ejércitos No es ni un hombre Él es el Dios De todos Los dioses Es el poderoso De Israel Y en él Estaba puesta Su confianza Y cuál fue El final De este rey Que sus propios Hijos Lo mataron Adorando Ahí El Ídolo Este Que acabamos De leer De Nisro Su Dios Sus propios Sus propios Hijos Hermanos Lo mataron Y dice Que cuando Estaban ahí Cerca Ya para Tomar Posesión De la ciudad O rodear La ciudad El ángel De Jehová Mató A 185 mil Soldados 185 mil Es muchísima Gente Hermano Y el ángel Los mató No tuvo Que pelear Ninguno De ellos Del pueblo De Sedequías De Judá Nadie Tuvo Que salir A la batalla Quien peleó La batalla Por él Jehová De los ejércitos Él cuida De su pueblo Pero cuando Su pueblo Le busca Cuando su pueblo Se acerca Y confía En él A pesar De lo que pase Él es El único Que puede Cuidarnos Ahorita Nos vamos Y nadie Sabe Lo que pueda Pasar Más adelante Pero él Nos cuida Él nos guarda Pero también Si no Le obedecemos Cómo Nos va A guardar Cómo Nos va A cuidar Él Quiere Cuidarnos Él Quiere Él desea Él anhela Pero muchas Veces Nosotros Ni lo tomamos En cuenta Entonces Cómo Queremos Hay que Obedecerle Hay que Buscarle Hay que Aprovechar Este tiempo Esta oportunidad Hermano Si esto Se prolonga O se pone Más complicado ¿Qué vamos A hacer? ¿A dónde Vamos A ir? ¿Quién Nos va A defender? No Porque Estemos Reunidos Aquí Nada Más En este Lugar Aquí El Señor Nos protege No A donde Usted Vaya Ahí Va A ir El Señor A su Trabajo A su Casa A otra Tierra A donde Usted Vaya Pero Siempre Y cuando Usted También Lo lleve A Él De otra Manera No vamos A poder Hacer Nada Hermano Cuando Uno Busca A Dios Y lo Acabamos De Ver Ahí Usted Lo vio En la Escritura Dios Contesta Dios Responde Hermano Yo le Digo Nada Más Con Ver Este En la Manera En que Él Se Humilló Eso Tocó El Corazón De Dios Siendo El Rey Digamos Como El Presidente De Aquí O De Otro País Se Humilló Rasgó Sus Vestiduras O sea Que Se Despojó De Ese Como le Podría Decir De Esa Pusaltura Que Tienen Porque Es Gobierno Porque Es Presidente Y El Respeto Que Todos Le Tienen Se Humilló Se Quitó Todo Eso Y Se Cubrió De Ceniza Como Diciendo Soy Polvo Yo Soy Polvo Y Tú Eres Dios Señor Que Puede Hacer El Polvo Con El Hacedor Nada Hermano Él Lo Hace Todo Él Puede Hacerlo Pero Hay Que Confiar En Él Hay Que Creer En Él Hermano Y Se Va A Creer Y A Confiar En Él Cuando La Situación Este Más Difícil Cuando Veas Lo Más Negro De La Tormenta Es Ahí Donde Él Se Glorifica Se Acuerdan Cuando Iban Los Disípulos En La Barca Cuando Los Agarró La Tormenta En Donde Estaba Lo Más Duro Cuando Se Subieron A La Barca O Cuando Estaban Allá En Medio En La Tormenta En La Tormenta Ahí Estaba Lo Más Duro Porque Hasta Ellos Tuvieron Miedo Cuando Jesús Estaba Ahí Con Ellos En Cuerpo Y Alma Y En Vida Tuvieron Miedo Hermano Cuanto Más Nosotros Que Él No Está Físicamente Y Parece Como Me Decía Este Hermano Que Estaba Solo Ahí Pero Yo Sabía Que No Estaba Solo Y Él También Sabía Que No Estaba Solo En El Hospital Pero A veces Así Te Sientes Solo Porque Si Te Sirve Mucho La Familia Y Ahí Es Cuando Te Das Cuenta Que En Verdad Tu Familia Es Importante Cuando Están En La Cárcel Como Están Solos Como Se Sienten Solos Pero Cuando Te Van A Visitar Como Te Sientes Te Reanima Te Aviva Y Es Lo Que Dios Hace Pero Tienes Que Pasar Por Esas Pruebas Por Esas Luchas Hermano Porque Son Necesarias Dijo El Señor En El Mundo Tendrá Esa Aflicción Pero Más Confiar Y Es Bien Fácil Decirlo Hermano Es Palabras Porque La Lengua No Tiene Hueso Verdad Es Fácil Hablarlo Pero Creerlo Y Vivirlo Ahí Donde Estás Tu Se Te Hace Difícil Se Te Hace Complicado Pero Él No Nos Deja Él Dijo Yo Estaré Con Vosotros Hasta Cuando Él Estaba Con Nosotros Pero A veces No Lo Sentimos A veces Como Que No Está Con Nosotros Porque Porque No Tenemos Esa Intimidad Con Él No Tenemos Esa Cercanía Con Él Por Eso Sentimos Que Estamos Lejos Pero Acerquémonos A Él Dice Acerquémonos Confiadamente Al Trono De La La Gracia Y Hallaremos Oportuno Socorro Acerquémonos Hermano Que No Sea Impedimento Donde Estás En Tu Casa Si Hay La Posibilidad Aquí Hay Hay Que Aprovecharla El Tiempo Es Peligroso Pero Se Va A Poner Peor Esto Porque Estamos Llegando Al Final De Los Tiempos Hermano Le Tu Biblia Y Te Vas A Dar Cuenta Que No Va A Mejor Esta Situación Y Este Mal Y Los Males Que Vengan Van A Tocar También Al Pueblo Del Señor Nadie Va Escapar Así Tan Fácil Hermano Pero Dios Se Va A Glorificar En Cada Una Así Que Dios Les Bendiga Hermano Y Gracias Por Disponer De Su Tiempo Y Que Dios Nos Ayude A Cada Uno En Estas Batallas En Estas Luchas Vamos No Se Que Van A Mano Que Va A Seguir Or O Que Hacemos Vamos Vamos A Ponernos De Pie Hermanos Vamos A Darle Gracias A Dios En Esta Oración Porque Él Nos Ha Guardado A Pesar De Todo Y Y Eso Es De Darle Pues Muchas Gracias Al Señor Vamos Orar Así Como Están Inclinen Su Rostro Buen Dios Y Padre Amado Gracias Te Damos Señor En Esta Hora Gracias Porque Nos Has Guardado Porque Nos Has Traído A Este Lugar Señor Para Enseñarnos Esa Confianza Que Tenía Este Rey Ezequías Padre Que Pidió Lo Que Pidió Y Tú Se Lo Concediste Por Tu Grande Amor Y Por Tu Gran Misericordia Padre Ahora Ayúdanos A Nosotros Ayúdanos A Confiar En Ti Señor A Poner Nuestra Fe En Ti Llévanos Con Bien Guárdanos En Los Trabajos Señor En Las Casas En La Calle Donde Quiera Que Andemos Padre Tú Tienes El Control Señor De Todo Si Algo Nos Tocara Oh Dios Creemos En Ti Que Tú Nos Puedes Librar Que Tú Puedes Glorificarte Como Tú Quieras Y Si No Fuera Así Señor De Cierta Manera Tú Estás En Control Todo Lo Bueno Todo Procede De Ti Señor Bendice A Las Familias Que Están Aquí A Las Que No Pudieron Estar A Las Que Están En Sus Casas Señor Al Al Enfermo A La Viuda Al Huérfano Susténtalo Dios Que No Falte Señor Amado Tu Provisión Tu Bendición De Lo Alto Bendice A Los Niños Señor Tu Congregación Tu Ministerio Tu Pueblo Dios Guárdalos Oh Padre Celestial En El Nombre Poderoso De Jesús Acándia Su Familia Y En México Señor Sigue Obrando Derrama De Tu Poder Y Trae Liberación Señor Restaura Las Vidas Señor Salva Los Perdidos Padre Abre Los Ojos De Los Ciegos Los Oídos De Los Sordos Y Ayúdanos Señor Todo Esto Padre Te Lo Rogamos En El Nombre De Jesús Recibe La Gloria La Honra Y La Alabanza Señor Porque Tú La Mereces Solo A Ti Señor Gracias Señor Gracias Hermanos Que Dios Les Bendiga Y Deja El Tiempo Al Hermano Y Cantamos Este Canto Para Dar Gracias A Dios De Esta Semana Amén Dios Nos Probeye Cuantos Dicen Amén Tenemos Que Comer Amén Amén Gracias A Dios Amén Algunos Todavía Están Trabajando Y Me Sorprende Porque Trabajan Más Que Antes Y Hay Que Dar Gracias A Dios Y No Estamos Con Salud Y Damos Gracias A Dios Por ello Amén Y Cantamos Porque Tú Eres Bueno Porque Para Siempre Tu Misericordia Es Y Cada Mañana Al Despertar Sé Que Que Te Puedo Confiar Me Sostienes Con Tu Gran Fidelidad Porque Tú Eres Bueno Porque Tu Justicia Justicia Eterna Es Y En Ella Yo Me De Leitaré En Tu Verdad Caminaré Por Tus Signas De Justicia Y Amén Como Seré Porque Tú Eres Bueno Padre Porque Para Siempre Más Seré Amén Tu Misericordia Dios Te Doy Gracias Señor Por El Cuidado El Sustento A Tu Pueblo Te Te Gracias Padre Te Lo Vamos a Adorar Aleluya Porque Tu Justicia Señor Es Eterna Y En Ella Yo Me Deleitaré Aleluya El Te No Te Gracias Dios Por Estar Aquí Oh Padre Por Los Presentes Señor Te Eres Bueno Porque Para Siempre Tu Misericordia Es Y Cada Mañana Despertar Sé que te puedo confiar, Dios sostienes, mi realidad, porque tú eres bueno. Levanto sus manos y le gracias a Dios, oh, sí, dile gracias, Padre, gracias, Señor, por ser el Señor, santo eres Dios. ¡Vamos para la luz! ¡De gloria a Dios por nuestros santos! ¡Si solo vemos, porque para siempre te ofrezco el cordiales! Y cada mañana al despertar, ¡bájame! ¡Bájame! ¡Si, Señor, confíate! ¡Oh, Señor! ¡Si, Señor, porque tú eres bueno, Señor! Justicia eterna es, y en ella yo me conectaré. ¡En tu verdad caminaré! ¡Ja, ja! ¡Con tus hombres de justicia, mírame! ¡Por que tú eres bueno, porque para siempre te ofrezco el cordiales! Y cada mañana al despertar, sé que en ti me puedo confiar, me sostienes con tu grande debilidad. ¡Voy a dar gloria a Dios! ¡De gloria a Dios! ¡De gloria a Dios! ¡De gloria a Dios! ¡A Dios los hombres! ¡A Dios la gloria! ¡A Dios el poder! ¡A Dios el imperio! ¡Y la fortaleza por los siglos y para siempre! ¡Aleluya! ¡Ese apláudele, apláudele! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, gracias a Dios! Seguimos ayunando, hermano, mañana. Seguimos ayunando hasta que pare esto. No, no. Aunque pare, vamos a seguir ayunando. Pero estamos ayunando Para que este virus se acabe Ok, por eso estamos ayunando Y para que gente conozca de Cristo A través de esta situación Ok, así es que mañana Este, tenemos transmisión A las 7.15 Y ya después a ustedes les voy a dar más avisos Pero mañana a todos los que nos están oyendo A las 7.15 nos vemos Y damos un gloria a Dios Y transmitimos, terminamos la transmisión A la de 3, 1, 2, 3 Gloria a Dios, Amén